Jugar con Maradona y ganar. Bienvenidos a Jugar con Maradona, el bingo que juega el país. Hoy jugamos con el cartón de color amarillo. Escribana, ¿estamos listos? Adelante. Comenzamos jugando con el Diego, primer número 23. 21. Jugar con Maradona, el bingo que juega el país. 22. 4. 20. En las fiestas de fin de año, jugá con Maradona, será un golazo. 15. 10. El número del Diego. 14. Miles de pesos se reparte todos los domingos. El gol de oro y la llapa, 13. 16. 8. Y el último número, 9. Ahora repasamos los números sorteados. 23, 21, 22, 4, 20, 15, 10, 14, 13, 16, 8 y 9. El próximo domingo, jugamos con el cartón de color lila. Desde el centro de cómputos, informan que el primer premio quedó vacante. Pero hay un ganador con 11 aciertos. En la provincia del Chaco, más de 21.000 pesos. Se lleva el pozo en efectivo, libre de impuestos. Además, 7.930 ganadores con 10, 9, 8, 7 y 6 aciertos. Fortunato, te sorprende, con 23 ganadores. Llegan los 100.000 pesos del gol de oro. El ganador de los 50.000 pesos es de la provincia de Misiones. El otro ganador de los 50.000 pesos es de la provincia de Río Negro. Ahora, los 70.000 pesos de la llapa. 25.000 pesos para la provincia de Tierra del Fuego. 20.000 pesos para la provincia de Formosa. 15.000 pesos para la provincia de Santa Fe. Y 10.000 pesos para la provincia del Chaco. Chau, hasta el próximo domingo con el bingo que juega el país. Juga con Maradona en noviembre y diciembre. Tiene premios millonarios y un cero kilómetro todas las semanas. El 10 de noviembre festejamos el Día de la Tradición con 5 millones de pesos en el primer premio. Y espera los fabulosos sorteos de fin del año. Juga con Maradona y gana.